No te sorprende, no No te sorprende, no Que la gente esté loca Que hasta el más paciente se alborota Y la ira es como una semilla que frota Energía que crece y no se marchita Como las otras En cualquier situación remota Aunque estés haciendo contactos Sentís que no te toca Gente que camina a la velocidad que trota Que haciendo trámites y trámites rebota Si sos un número que trabaja por números Acumule los números hasta en la sopa Gota a gota llueve sobre un suelo húmedo Y tu temor debería hacer convertirte en patriota No encuentro mi bellota Me la habré dejado en otra ropa O me la tiro gavriota O solo es un recuerdo tonto que en mi mente flota O será que la robaron pa' cambiarla por falopa El mundo gira cual pilota Pateada por la patrota La misma que hace carioca de patadas Hacia esa esperanza rota Esquemas que te azotan Los problemas que sofocan Y el tranquilo que se agota Todo se despelota Y yo la muerte pago en cuotas La impaciencia y la violencia No se alivian ni con mota Menos en las ciudades gobernadas por la coca En tu deporte soy ojota Che pasame el blog de notas La señora que se retoca Para ser garota Un maniquí esquelético Tu inocencia provoca Propagandas que complotan En tropas pa' hacer compota En tu cerebro de esponja Que ya ni se enfoca Lo sabe el pescado Y tal vez hasta el más idiota Eso de que el que tiene boca Se equivoca Se choca dopamina Liberada en forma de rima Que me topa Si, 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 no No te sorprende, no Que la gente esté loca No te sorprende, no 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 Que la gente esté loca No te sorprende, no 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 no te sorprende no te sorprende no, no, no te sorprende no no te sorprende no